¿Cómo quieres que te olvido cuando estoy sentado en una mesa? Con mis dos cervezas siempre te recuerdo, siempre Nuevamente mi paso me conduce Aquella cantina donde la vida no vale nada La misma mesa en los ritmos, amigos Hay que tomar para poder olvidarla Ay amor, que sigas sufriendo De nada vale que sigas sufriendo, de nada vale que sigas llorando Olvida mi hermano, me dicen mis amigos En esta vida todo lo que hace se pasa Dos más, doce besas más Hoy tomo para olvidarla Saluda amigos por favor Dos más, doce besas más Hoy tomo para olvidarla Saluda amigos por favor De nada vale que sigas sufriendo De nada vale que sigas llorando Si ya, ya te fuiste con el guachimán Llora, llora De nada vale que sigas sufriendo De nada vale que sigas llorando Olvida mi hermano, de nada vale que sigas sufriendo Olvida mi hermano, me dicen mis amigos Que en esta vida todo lo que hace se pasa Dos más, doce besas más Hoy tomo para olvidarla Saluda amigos por favor Dos más, doce besas más Hoy tomo para olvidarla Saluda amigos por favor Que te vaya bien No, 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 no A ti, 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 ti A ti, ti, ti No, 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 no